¿Cómo medir el desempeño ambiental del agro? Y también ecosistemas acuáticos son algunos de los enfoques de las temáticas que van a ser tratados. Vamos a escuchar experiencias nacionales y también internacionales, así que la expectativa es bastante grande, tanto de ustedes que nos acompañan en sala como de los que nos están acompañando en la transmisión virtual. Para dar inicio a la actividad, le vamos a dar la palabra al director de la regional, Alejandro Pizolón. Te damos la palabra para dar la bienvenida. Bueno, buen día. En nombre de todo el equipo de Iña Las Brujas, le damos la bienvenida. Un gusto enorme que estén acá. Decía en nombre del equipo de Iña Las Brujas, un gusto enorme que estén acá. Y también saludar a la compañía a través de la transmisión. Bueno, muy corto, en realidad es un gusto enorme tener este tipo de jornadas. Es un tema muy importante, un tema que cada vez nos va a requerir más tiempo, más atención. Y bueno, hoy sin duda vamos a poder ver experiencias locales y regionales, así que eso nos va a ayudar mucho. Y bueno, simplemente el deseo de que nos sea útil y que esto también lo apliquemos. Estas cosas son importantes, la investigación es importante, pero requiere después el paso de esto, bajarlo a tierra, incorporarlo en nuestro trabajo diario y que esto sea uno de los rumbos que tenemos que tener. Así que, buen día para todos y aprovechar esta experiencia. Muchas gracias Alejandro. Ahora a continuación le damos la palabra al director nacional, a Jorge Sauchí. Bueno, buenos días a todos los presentes en sala y a los que están siguiendo la transmisión virtual. La verdad que es una satisfacción para Iña organizar esta jornada con esta mirada. El tema de indicadores a diferente nivel ha sido trabajado y estudiado por diferentes instituciones en el país durante varios años. Sin embargo, presta o toma mayor relevancia en los últimos años debido a las interacciones. Primero, la genuina preocupación por los sistemas de producción y sus potenciales impactos positivos o negativos en el medio ambiente. Pero también por las oportunidades o no oportunidades que puede tener el sector agropecuario de nuestro país en función del desempeño de los mismos. O sea, hay una larga tradición en estos trabajos y me parece que también este taller es un buen punto de arranque para alinear diferentes instituciones. El Iña, la UGELAR, los ministerios, en definitiva y en particular para Iña este es un punto neurálgico del plan estratégico muy importante y toma la dimensión de que nosotros como institución tenemos que brindar información no solamente al sector privado, sino también a los tomadores de decisiones públicas. Así que yo espero que esto no termine aquí, que esto signifique el comienzo de un trabajo más conjunto entre instituciones donde la medida tiene que estar puesta en definir indicadores a diferentes escalas, prediales, regionales, para diferentes sistemas de producción que sean sencillos de medir y que podamos utilizar una línea de base, un nivel de referencia para saber si y poder demostrar si nuestros sistemas están siendo en el correcto sentido o lo contrario. Así que desearles una buena jornada y le dejo la palabra a Mónica. Gracias, gracias Jorge. Bueno, director regional de Iña Las Brujas, director nacional, gracias entonces por esta bienvenida.